En, en, tune En, tune En, tune En, tune En, tune En, tune Segunda bicicleta de terreno inferior Vamos a hacer desplantes caminando con extensión de rodillas o extensión de piernas Vamos a tomar de perfil para que vean los ángulos de las rodillas Generalmente va a caminar Si quieres que vean como va Como de bajar Vamos a la derecha A la derecha A la derecha Vean su ángulo y vean su ángulo detrás En su final, a través de la punta del pie Ya un minuto más o menos a la misma altura Vamos a cambiar de pierna Si Ahora a ti, vamos caminando Para allá Pueden tomar cuernas Y una barra Ya como vayan descendiendo si amigos Pueden ir haciendo A mi a las personas me gusta más con la barra Porque me encanta tanto de las manos Como las mancuernas Pasamos Para hacia la derecha Para mantener el enfoque De los cuales Regresamos a la derecha Regresamos a la derecha Tome la espalda 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 Toca la espalda Enfalda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.